Y Liverpool y Coppel, felicidades, 100 por ciento de conciliación. Se van contentos de ahí los consumidores, si tienen un problema lo están resolviendo al 100 por ciento y en la mayoría de los casos, si no es en tienda, es por vía telefónica a través de Concilia Express. Y hemos ya detectado algunos casos de ofertas falsas, pero son muy pocos. Ahorita el rey de las ofertas falsas ha sido Chedraui. Las croquetas de perro, por ejemplo, las subió 27 por ciento en la semana del Buen Fin y luego las puso en oferta 25 por ciento de descuento. Al final están 2 por ciento más caras las croquetas que antes del Buen Fin. ¿Qué son esos cotorreos? Les suspendimos su promoción. No es a fuerza, si no quieren poner una oferta no la pongan, pero no digan mentiras y menos suban 2 por ciento el producto. Y también tuvimos un problema con Chedraui de una charola que daban en 33 pesos y luego no la quisieron vender porque alegaban que era 33 dólares. No se puede vender en ninguna moneda que no sean pesos mexicanos. Entonces, tuvieron que vender su charolita a 33 pesos como lo anunciaron. Tenemos tres ejemplos de ofertas muy importantes, descuentos de 26 mil pesos, de 24 mil pesos. En esta ocasión los descuentos más fuertes los ha tenido Sears, que no ha aparecido en otros buenos fines. Qué bueno que ahora se suman y se solidarizan con los consumidores en nuestro país. Muy buen número, 93 por ciento de los consumidores en las zonas urbanas de México están tomando parte del Buen Fin.